Tant mabelis, joye amor y llana Y alegria deporte cortesía Que el monón arricor mi manentía Don mi el daño en despedida Don't sayo ben que mi dan ten las cláudas De tu zúl pel que yo tené en mi espény Y renda sol, sens Dios no pesca al ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!